Sí, venimos observando y yo creo que ha sido objeto de bastante atención por parte del Gobierno y por parte de las autoridades europeas, por supuesto de los analistas internacionales, que se está produciendo un enfriamiento de la economía a nivel mundial, a nivel global, especialmente en la zona europea y con especial interés Alemania, que como ustedes bien conocen tiene un papel trastor en la economía europea, que hace que cuando existe un menor crecimiento por parte de este país, se impacta en el conjunto de las economías de la zona. A pesar de ello, España está aguantando mejor que otros países ese enfriamiento, esa ralentización económica, y así lo ponen de manifiesto los datos de empleo. En el último año se han creado casi 500.000 empleos, lo cual da una idea del dinamismo de nuestro mercado laboral. Estamos teniendo también récord de recaudación en alguna figura tributaria. La campaña, por ejemplo, del IRPF fue una campaña que logró arrojar un volumen de ingreso superior al previsto, con lo cual también habla de que los salarios en nuestro país y el empleo tienen un cierto estímulo. Y, de otro lado, estamos reduciendo el déficit en un nivel importante. Los datos salieron ayer y en torno a un 20% menos de déficit por parte de la Administración General del Estado. E, igualmente, a una mayor amortización de la deuda. Casi 20.000 millones que se van a amortizar de deuda también en este ejercicio presupuestario. Con ello, lo que quiero decir es que es evidente que cualquier enfriamiento de la economía europea afecta también a la economía española, pero que tenemos una economía robusta, que está resistiendo mejor que otras economías, y que el Gobierno está poniendo todos los elementos para permitir intensificar esa línea de creación de empleo y también de que las empresas decidan que nuestro país es un lugar adecuado para poder invertir. Hemos tenido la calificación del organismo independiente de las agencias de rating, que son los que califican la deuda soberana, por tanto, el atractivo de inversión de nuestro país y saben que la última calificación de la semana pasada nos ha subido la nota. Esto significa que estamos resistiendo bien, pero, evidentemente, observamos con atención y con preocupación esa situación de enfriamiento para que afecte lo menos posible también a la economía de España.